Así que esta es mi fuerza, es mi poder Absorberé la información de los Digimons más fuertes Porque yo, el segundo, me convertí en un ser muy poderoso Se los demuestra, se los demuestra en él ¿Quieres pasarte de listo? ¡Viniste al lugar para rescatarla! ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? Es muy tarde para aparecer, ¿no crees? Yuri está allá adentro ¿Tenemos que entrar a la sala de las fuerzas? ¡Por supuesto! ¡Datwin a su Bí! ¡Viniste al lugar para estar jugando a tesoro! ¡Viniste al lugar para escuchar pues! ¡ inerte de la sala de будder! ¡Viniste al lugar paraに ir! ¡Ah! ¡Está allá adentro ¿Para qué me disculpes por lo que hice? Pero aún así estoy decidido a rescatar a Yuri, estrella del caos. ¡Maldito! ¿Por qué destruiste la pistola del mago? ¡No te lo perdonaré! 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 ¡Necesito tener más poder! ¡Golpe del Rey! ¡Venga! Ven conmigo, ¿hay que salir de aquí? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Apresúrate! ¡Qué esperas, Yuri! ¡Aquilero! ¡Por! ¡Por ti! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré!